En Paralelo a Cero vamos a inaugurar un segmento totalmente informativo donde vamos a hablar de temas como navegación, mantenimiento, diseño, entre otras cosas. Por eso decidimos hablar con los que saben. Vamos a ver la nota. Bueno, el sistema de bollado marítimo y a la B nos indica que entrando a un puerto o remontando un río las bollas rojas las tenemos que dejar por la banda de estribor, o sea, a la derecha, y las bollas verdes, tal cual como estamos viendo, sobre la banda de babor. Esto vale para cuando estamos entrando a un puerto o bien también cuando estamos remontando un río, cualquier río, no solo el río Paraná, sino el río de la Plata también. Ese es el sistema de bollado y balizamiento y esas son las señales que se conocen como marcas laterales, justamente por eso, porque una queda sobre nuestra banda de estribor y la otra queda sobre nuestra banda de babor. Delimitan el límite del canal navegable. Bueno, estamos entrando a puerto, estamos navegando por el canal costanero, estamos remontando el río y como podemos apreciar tenemos que dejar la bolla roja, en este caso el kilómetro 22, por nuestra banda de estribor. También podemos ver una lancha que se está yendo del canal y evidentemente se puede apreciar perfectamente que está navegando a muy baja velocidad porque está arriba del banco, precisamente. También podemos apreciar más a la derecha, más a mi derecha, una señal cardinal, una señal cardinal, que acá tenemos una nueva señal. Las señales cardinales precisamente son las que marcan dónde se encuentran las aguas seguras. Podemos apreciar que es una señal que tiene color amarillo arriba, negro abajo y dos, en la marca de tope, son dos conos mirando hacia abajo. Eso quiere decir que es una señal cardinal sur. ¿Qué quiere decir esto? Que las aguas seguras se encuentran precisamente al sur de esta señal y es tal cual lo que estamos haciendo nosotros, estamos dejándola al sur. En este caso la señal cardinal no tiene luz, de manera tal que se denomina que es una señal ciega. En caso de que tuviera luz, la luz es blanca y el grupo de destellos corresponde a seis destellos blancos rápidos. Eso quiere decir que es una cardinal sur. Las aguas seguras se encuentran al sur. Podemos ver la lancha que está acá a nuestra banda de estribor que se metió arriba del banco precisamente porque no está dejando la boya roja por la buena vía y tampoco se percató que tenemos una cardinal sur que se está marcando que las aguas se encuentran al sur de nuestra posición. En este caso estamos viendo una señal especial que es, como pueden apreciar, color amarilla con una marca de tope también con una cruz amarilla y luz amarilla. Las señales especiales nos marcan precisamente alguna obstrucción o alguna señal o una marca especial que hay en el río. En este caso estamos viendo la señal que tiene UNEN, en donde están los sensores para medir la altura de marea y la velocidad y dirección del viento. Pero también una señal especial puede estar marcando alguna cañería, alguna zona con alguna obstrucción importante. Siempre van a ser de color amarilla, tanto la señal como la marca de tope y la luz, que es color amarilla. Es la única luz de diala que es de color amarilla. También podemos apreciar en esta señal que podemos determinar así a simple vista, sin tener ningún instrumento, la altura aproximada del río. ¿Por qué digo esto? Porque como se puede ver estamos viendo bastante sector de la señal que está despintado. Eso quiere decir que el río está bastante bajo. Entonces, normalmente las señales son una ayuda también como para poder tener una noción de la altura de marea. Estoy hablando de los espeques o balizas, como es este caso. Una boya, por supuesto que no. Pero si vemos gran parte de la señal que está despintada a la vista, eso quiere decir que el río se encuentra bastante bajo. Porque, lógicamente, donde la señal que da contacto con el agua, el sol y el oxígeno, es donde más sufre la pintura. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.